¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy vuelto a ver el canal de YouTube de Bet2Earn para dejaros hoy un nuevo vídeo de la sección 50 preguntas con Nacho. Esa sección donde ya sabéis estoy entrevistando a diferentes tipsters de la web para que los conozcáis un poquito más a fondo. Para hoy, Rufián Femenino, tipster de fútbol femenino, que lleva con nosotros aproximadamente un añito y medio, que supera el 20% de Yale en un mercado exclusivo de fútbol femenino. Seguro que va a ser muy interesante, así que no te pierdas esta entrevista y ponme en los comentarios qué te ha parecido, qué pregunta ha faltado por hacer. Nos vemos, un abrazo a todos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué dice el tío Nacho? Pues bueno, aquí en la entrevistilla a ver qué tal se da, ¿no? Por fin nos hemos podido reunir y llevamos para intentar grabar la entrevista seis meses, yo creo. Llevamos ya un tiempo, tío, y entre unos y otros no habíamos podido ahí hacerla y yo ya tenía ganas, tío, de aparecer ahí en la entrevista un poco. Claro que sí, somos hombres muy ocupados últimamente. Vale, pues ya sabes, te haré unas preguntillas y vamos contestando para, bueno, la idea es que todo el mundo te conozca un poco más, tanto tus clientes como, pues eso, todos los seguidores de Betzón y todo el que quiera probar tu servicio. Así que nada, lo que le he preguntado a todos, según hemos empezado, ¿cómo y cuándo empezaste las apuestas deportivas? Pues macho, yo empecé hace justo cuando tenía 18 años, o sea, ahora ya tengo 27, pues hace casi unos 10 años, tío, y en plan, ahí antes no había nada de publicidad ni nada, yo me creé un canal que encima solo estaba yo y no sé cómo empezó a entrarme gente, porque tampoco tenía nada que publicitar ni nada, al final eran apuestas muy normales, de europeo, vamos, apuestas súper que pueda hacer cualquier persona, y a partir de ahí me empezó a entrar algo de gente, pero bueno, luego es verdad que tuve épocas de dejarlo un poco parado, estuve así bastantes años, tío, bastantes años que tenía tres años que sí, luego igual lo dejaba dos, luego volvía con otro canal, y luego es verdad que la vez que estuve un poco más así fue ya cuando ya sé que había publicidad y tal, todos estos que conoce ahora todo el mundo, que tienen 100.000, 120.000, yo los vi crecer cuando tenían 5.000, ¿sabes? Y sí que es verdad que estuve ahí un poco que sí que no, hasta que luego ya, por así hacerte un resumen, ya llegó la pandemia, que ahí fue cuando antes no tenía nada, y ya empecé con un canal así un poco pequeñito, con publicidades que trabajaba yo con otro chaval, y sí que empecé yo con los tradeos, que eso no sé si me lo ibas a preguntar, lo de cómo empezaste. Sí, sí, sí. Me imagino que sí. La pregunta clave también, cuéntalo ya también. Ya si quieres lo cuento, ya va todo junto. Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo. Pues a ver, yo en femenino empecé muy de rebote, tío, porque yo empecé en la pandemia justo cuando no había nada de mercado, ni nada, no había nada de nada. Empecé, pues ya te digo, tradeando, porque al final es casi lo que se hacía, que para el que no sepa lo que es, es al final meterle pasta, bastante pasta, casi maxfet a todo lo que puedas de un pick, y cerrar con beneficios al rato, al rato que a veces eran 5 minutos, 2 horas, al final el trabajo era buscar valor para que ya con la entrada de pasta bajase, y si ya alguien mandaba tu pick, pues ya bajaba más y cerrabas con más beneficio. Así fue como empecé yo, contra Deos, pues ya te digo, con muchas ligas de femenino, pues es verdad que muchas ligas de Asia, pero ya deportes, algo de hockey, básquet, había de todo un poco. NBA también dio un boom muy gordo casi ya cuando estaba por terminar, y sí que es verdad que es muy jodido, porque al final tienes que saber encontrar el valor, que no es fácil, y fue también por eso por lo que yo al final ibas mirando qué habías tirado, qué deportes habías tirado, y siempre veías, pues yo que sé, que en femenino pues que las cuotas se movían mucho más, bajaban más, y que al final eran picks que si te los dejabas a live, que muchas veces los tenías que dejar, se ganaban la mayoría. Y fue justamente también ahí cuando empecé con el avisador en tradeos, que al final claro, eso te ayudaba muchísimo, pero muchísimo, una brutalidad. Y ya hubo un momento en el que, claro, antes, como todos sabréis, las cuentas de B, no podías cerrar nulo, a no ser que te subiese la cuota. Entonces, claro, al final tú metías y si no te bajaba o te bajaba poquito, cerrabas. Ahora ya eso no se puede, entonces en el momento en el que lo corrigieron eso, se nos jodió a todos el chollo, por así decirlo, y al final cada uno se tuvo que reinventar en una cosa. Y claro, pues yo al final tiré por ahí, el canal que tenía yo de tradeos, de Rufián, que se llama Rufián Tradeos, creo algo así, empecé a tirar femenino, prepartido, así un poquillo, todo gratis, y cuando, y abrí, ya te digo, el primer premio yo solo, cuando ya me lo pidió mucha gente. Me lo pidieron, creo que, claro, yo quería abrir para muy poquita gente, porque tampoco tenía mucha experiencia para 10 o así, hice como un tipo de lista de espera y me entraron como 40 o 50, o sea, una locura. Tenía la gente como muchas ganas, también de así algo más privado, y fue a partir de ahí, y hace, el otro día, tío, lo estuve mirando porque hice el recuento de 2023, y claro, llevo 19, 19 en positivo, en enero, en principio debería ser el 20 de 20, porque va bien, pero claro, ya te digo, ya han pasado casi dos años, tío, y se me ha pasado como hace nada, macho, es una locura, una locura. Llegaste, llegaste un poco al femenino de rebote, porque viste que encontrabas mucho más valor ahí, que al final a lo mejor las Bukis ajustaban un poco menos, y por eso decidiste ahí centrarte al máximo, y ahora todo lo que tiras es femenino, fútbol femenino. Claro, claro, yo eso que veía, que veía que, que eran como las cuotas que más se movían, que le podías meter más, tenían también menos liquidez, y luego te las llevabas a live, y te podías llevar, podías repartir, yo qué sé, la max bete en dos, y en una dejarla para tradear y la otra para jugar, y joder, veías que eran picks que salían. Entonces, claro, al final, pues es eso, al final, es encontrar valor, ya sea en una cosa, en una liga o en otra, pero al final, yo sí que, pues tiré por ahí, pero vamos, que igual que tiré por ahí, si yo a encontrar más valor al básquet de China, o yo qué sé, o al tenis, o a hockey, igual habría sido de hockey y tipster, porque al final, lo que es el trabajo de encontrar información es más o menos similar en todos los deportes, sabes, fue muy de rebote y muy de casualidad. Esta es una pregunta que también suelo hacer aquí, que viene al caso con esto, como has dicho, yo podría ser tipster de hockey, ¿crees que si te pusieras, porque hay gente que tipster, que sí, si te pusieras, podrías encontrar valor prácticamente en cualquier deporte, en cualquier mercado de los que tirá a bet, o ahora dirías, wow, está muy complicado, no sería tan fácil. Pues, a ver, en principio sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo al final sé de dónde puedo sacar la info en femenino y en hockey entiendo que también se pueda sacar de sitios parecidos o en cualquier otro deporte, entiendo que también, porque al final las publicaciones, las altas y bajas y tal, de las jugadoras, jugadores de los equipos se ve, ¿sabes? O sea, hay algunas que son públicas y otras que no, pero sí que se podría llegar a pronosticar en, al final, el trabajo de pronosticar es, se puede hacer en cualquier deporte, simplemente es encontrar las informaciones buenas, encontrar el valor y esperar a que salgan y que te lo saquen a una cuota decente. Vale. Y claro, luego ya mandarlo y bueno, todo el lío. Vale. Por cerrar esto un poco también que yo creo que en su día cuando hablamos la primera vez me lo contaste también, tú tuviste tu cuenta deslimitada, la sacaste bastante partido también con tus propias apuestas. Yo tuve una deslimitada cuando la teníamos todo el mundo, que ahí, yo creo que lo de las deslimitadas que se acabó y tal fue todo porque yo creo que ese año, tío, tuvimos unas pérdidas de yo qué sé, no sé cuántos tendríamos deslimitada, mil, mil y pico, pero los que la teníamos, tío, éramos tan abusones que yo creo que hubo un momento en el que dijeron es que tenemos que cerrarlo de alguna manera y por eso al final están ahora mucho en juicios, reabriendo, cerrando, con multas, bueno, pero claro, al final le sacamos muchísima pasta. Yo ya te digo, yo contra Dios, pues era una cuenta de un amigo y muchísimo dinero, tío, pero muchísimo, o sea, no sé, tampoco la tuve mucho tiempo, tío, porque es verdad que ese chaval me dejó otra cuenta que tenían muchas pérdidas en menos 30k o algo así y sí que casi se las recuperé, justo cuando se las iba a recuperar la chaparon prácticamente, pero la deslimitada, tío, en seis meses 300.000 o así fácil le sacamos, pero vamos, eso era estar todo el día, todo el día, todo el día, el día que ganabas mil euros era una mierda, pero es que en verdad es así, o sea, al final tú no tenías, tampoco eras consciente de lo que tenías, tenías igual arriba en B 120.000 y no eras consciente de la pasta que tenías, tío, tenías, tuvieras un saldo y ya está y era una locura lo de la deslimitada, o sea, al final solo veías números y ya te digo que es que al final es verdad, se ganaba muchísima pasta y en NBA al principio en el COVID cuando se colaron y tal yo tuve un tradeo gordísimo que fue, era uno de 2.000 pero era una cuota de 1.80 o 1.90 ya ves, para ganar 3.600 y me dio de cierre 3.400, tío, o sea, me lo pagaron prácticamente entero y ahí claro, pues al final podía repetir todas las veces que querías ese tradeo y muchos otros, entonces había tradeos que podías sacar 6K fácil, 6K fácil. Es interesante esto porque hay mucha gente que, bueno, que lo tenía demonizado, otros muchos que no entendían bien lo que era esto y tal y al final, claro, es que es un poco lógico cuando tú metas este filón de valor que ha pasado muchas otras veces, al final la gente encuentra una cosa que dice cuanto menos gente se entere o cuanto menos gente se dé cuenta de esto más va a durar en el tiempo y claro, decían, no, se carga las cuotas y tal, pero claro, era algo que era muy rentable, claro, no se puede hacer, pero bueno, que claro, como cualquier otra cosa pues había que aprovecharlo, nosotros también hemos aprovechado otras cosas, Javi ha contado por ejemplo alguna vez que cuando empezó se dio cuenta que los 2 ceros de ITF estaban mucho más altos de los que deberían y apostaba cuando antes se podía apostar muchísimo más, 2015 por ahí, nos apostaba 20 y 30 mil euros a cada partido de ITF al 2 ceros a cota 1, 1, 0, 1 porque esa cuota debería haber estado en 1, 0, 0, 1 y así sacó mucha pasta cuando se enteró la gente pues desapareció al final esto es un aprendizaje también para para la gente de las apuestas en plan cuando tú tienes algo que es bueno cuando te enteras la gente al final va a desaparecer no, tienes que explotarlo y sabes que al final se va a acabar pero va a venir otra cosa al final no sabemos que va a venir pero seguro que viene algo bueno también siempre siempre cuando se cierra una cosa se abre otra casi siempre yo creo que al final es muy complicado que esto se acabe cada vez es más difícil ganar obviamente y siempre lo decimos pero es complicado que esto se llegue a acabar porque mira esta semana justo salía que Denis Coates este año se ha puesto 240 millones de sueldo o sea es que ha ganado a lo mejor mil millones el B3 y 5 entonces porque unos pocos le ganen dinero pues obviamente ellos ponen todos sus esfuerzos o a claro que les cuesta a B3 y 5 poner un millón de euros para intentar pagar abogados y que no abran las cuentas pues es normal pero bueno yo creo que es algo que no se va a acabar les interesa cuanto más te lo retrasen mejor para ellos y que es algo que es muy interesante también muy importante yo creo que es que la mejor publicidad para una casa de apuestas es que tú conozcas a alguien que gana si tú realmente no conocieras a nadie que gana porque tú tienes conocidos y ellos saben que tú ganas yo tengo conocidos y ellos saben que yo gano y nos dedicamos a esto si nadie conociera a nadie que realmente no gana que tú puedas decir oye mira si es que yo te lo enseño si quieres o sea no te lo vas a creer pero yo de verdad gano esa es la mejor publicidad que hay por una casa de apuestas siempre van a decir oye es que hay un tío que la ha sacado a Betway el año pasado un millón de euros o el otro día me contaban que alguien le había sacado a Betway 900.000 euros claro tú te vas enterando de esas cosas y dices coño ¿por qué no puedo ser yo? o voy a intentar o voy a intentar entender qué es esto y al final la mejor publicidad para una casa de apuestas es que haya alguien que gane porque luego muchos otros detrás van a ir a perder ¿sabes? porque no van a hacer las cosas bien no, si el problema son las limitaciones vamos que no se puede no puedes sacar eso a no ser que la tengas desimitada por poder de si esto fuese normal cualquier persona debería de ganar poder ganar lo que quisiese y perder también por así decirlo se podría sacar lo que se quisiese prácticamente casi cualquier casa he leído últimamente y también lo he comentado que realmente o sea ganar dinero siguiendo a Tipster es mucho más fácil yo creo mucho más rentable y en mucho menos tiempo que cualquier otra inversión porque decís si tú ganas 1500 euros al mes y metes 100 euros en un fondo lo que sea para que te dé un 7% pues si es que realmente con 500 euros siguiendo a Tipster puede ganar 1000 euros en un mes haciendo las cosas no hace falta tampoco empezar con una banca muy grande al final puedes entrar con descuentos puedes entrar con registros y al final tampoco hace falta meter mucha pasta y de hecho yo hay clientes que tengo que van con igual 100 pagos la unidad que ya está bien y tampoco se le recomienda eso porque al final te vas a cargar la cuenta y ahora está muy jodido el tema con las cuentas entonces casi es mejor que metas la unidad a 30-50 euros y te dure bastante más la cuenta y la puedas ir rodando un poquillo porque si no al final con servicios centrándonos un poco en tu servicio al final con un servicio que te tira entre 50 o 100 apuestas al mes y que normalmente te da muchas unidades pues eso que es muy fácil de amortizarlo sabes que incluso aunque llegues una semana y te pierdas ciertos picks o no apuestes o cualquier historia o tengas algún pick que tenga un tropeo porque al final es normal que las cuotas oscilen y una la pide más alta y otra más baja o alguna te la pierdas pero si es un servicio que te da 15 unidades aunque tú hayas ganado 10 unidades reales pues es un servicio que lo vas a amortizar de sobra sabes entonces claro y al final el servicio si está en un yield bastante alto bueno va variando pero bueno es verdad que antes tiraba más picks y ahora voy filtrando un poquillo más y y sí que es verdad que mejor también es verdad que antes y ya te digo eso de dos años para atrás las cuotas las ponían mucho peores y sacaban mucho más partidos ahora ya no se mojan tanto cada vez hay menos donde encontrar valor vale venga eh ¿quién fue el primer tipster al que seguiste? si es que has seguido alguno por lo que has contado pues mira macho yo estuve a ver yo de los estafadores estos de siempre siempre los he visto pero había uno que me parecía súper bueno eh pues que sería pues sí prácticamente eso hace 7 años o 8 que estaba ahora ya no sé si sigue o por algo lo último que sé de él es que estaba en otra plataforma pero creo que ya no está activo y se llama Star Trash tío uno de tenis de ITF que eran dos chavales era ese y otro que era como su compañero que se llamaba Navas que igual hasta te suenan de hace muchos años sí Navas y buenísimos tío pero buenísimos Navas es uno de los mejores tips de ITF de siempre pues buenísimos tío yo soy antiguo fue de lo primero que seguí y ya te digo pues de pillar los premios y tal y ganar y eso era una delicia tío eso era muy bueno con el ITF se ganaba se ganaba muy fácil sí yo creo que todo el mundo es con lo que empezó ganando macho ahora parece que es femenino porque al final tiene mucha mucha gente está en premiums y hay mucha gente que además pero si el ITF hace eso hace 7-8 años era lo que más se sacaba pasta y apostando bien tío apostando bien no ahora igual tú al ITF le puedes apostar la di que yo sé que no está muy alta pero metiendo 200 y la cuenta durante años sí justo justo que es lo que te iba a decir que al final antes el ITF era lo más famoso porque las liquideces eran buenas sobre todo se ganaba dinero muy rápido y a ver te limitaban como cualquier otra cosa pero es que la rentabilidad era muy alta yo creo que ahora un poco el femenino es eso porque al final acepta mucha más liquidez que el ITF ahora mismo que encima hay mucho menos mercados y bueno con el femenino también se puede seguir ganando relativamente rápido por eso creo que es un poco lo más lo más famosete ahora vale deporte favorito pues mira te diría el fútbol pero no tío porque yo he hecho básquet yo he hecho básquet y a mí me gustó mucho el básquet tío pero además ya te digo desde pequeño tío y siempre me ha gustado el básquet yo siempre iba ya te digo pues las competiciones estas de los colegios y tal los sábados por la mañana y el básquet tío te diría de jugarlo el básquet y de verlo pues igual el fútbol pero el básquet también también está bien tío vale y equipo favorito pues de básquet ya que has dicho básquet pues básquet pues la verdad que yo siempre he sido un poco el Madrid pero tampoco tampoco es que me venga mucho para allá ni para acá sabes te diría el Madrid pero vamos por decirte alguno vale qué opinas qué opinas de las apuestas combinadas las usan muchos en tu servicio prefieres apuestas simples y dentro de esta pregunta también cuál es tu mercado favorito al que crees que le sacan mayor rentabilidad o el que más te gusta tirar pues mira yo combinadas sí que tiro pero como mucho de dos porque ya de tres aunque sean cuotas muy fáciles yo pienso que es más fácil en vez de combinar tres cuotas uno a veinte intentar llevarlas al live y si quieres algo de ese partido ya lo intentas sacar el live un menos uno asiático de un descanso final a uno veinte se te va a poner en el minuto quince veinte fácil y lo vas a poder sacar esta es una de las cosas que ha cambiado un poco en este último año femenino tú sabes más pero corrígeme un poco porque antes yo creo que muchos tipsters combinaban dos cosas de femenino y ya la cuota te daba a lo mejor uno seis uno siete y al final eran combinadas que tenían muchísimo valor y ahora como han ajustado muchísimo más las combinadas se han convertido en combinadas de tres partidos y al final lo que tú has dicho cuando combinas tres claro el porcentaje de que a la larga acabe fallando uno en estas combinadas es muy difícil aunque sea Barça descanso final y tres equipos que sean buenos en sus ligas yo pienso que siempre va a haber de esos tres alguno que se te va a poner a live a la cuota de la combinada casi seguro casi seguro y si no se te pone pues otra jornada será sabes pero yo las combinadas sí que las uso porque al final te sacan muchas veces los tres o cuatro partidos que te saquen de la liga y al final pues tienes que combinar dos cosas para sacar una cuota decente entonces bueno ya vas jugando pues a ver tampoco no es tampoco de hacer una cuota muy grande pero si tienes dos wins a 1.50 pues metes una win la que veas más clara que es win fija y lo metes con el DNV a 1.95 y te sacas a cuota de 1.80 más o menos en vez de meter las dos wins y vas jugando así un poco y no también te digo de lo del mercado favorito yo tiro mucho positivo y under de goles y voy a explicar un poco el por qué porque siempre hay gente que me lo pregunta y voy a explicar un poco el por qué tampoco es que sea el que más pero bueno al final sacan muchas veces los favoritos muy muy favoritos demasiado y entre eso y que hay mucha gente que manda igual un descanso final te lo bajan más entonces al final el positivo de un equipo le puede sacar mucha rentabilidad incluso el under de goles si tú crees que ese equipo no va a meter gol y hay una diferencia más o menos interesante sí que puede tener incluso más valor el under por ejemplo en vez de mandar un más 4 o un under 5 si crees que no va a meter gol ni de broma coges el under 5 y al final te estás jugando como un más 5 más o menos si tú de verdad piensas ese equipo tan no favorito no va a meter gol y a partir de ahí sí que se pueden sacar buenas cuotas con valor yo creo esto también va relacionado también con justo con lo que he dicho antes yo creo que como han ajustado muchísimo más los mercados el valor lo he explicado aquí alguna vez también que es mi percepción que creo que el valor ha pasado de de apostar siempre casi siempre los favoritos porque al final si a ti te ponían el Barça a descanso final a 1.40 y debía estar a 1.1 pues claro tenía valor pero ahora con 1.1 con la cuota a 1.1 al descanso pues a lo mejor si el handicap positivo del otro se te va a más 6.5 y tú crees que oye que no que no crees que el otro no va a marcar y no crees que le vaya a meter el Barça 7.0 pues ahí encuentras el valor ¿sabes? esto lo he explicado lo he explicado pero crees así en el femenino cada vez más sí, sí, sí yo al final es eso al final tú ves un partido y dices vale yo creo que este equipo puede meter vale pues al positivo vale pues yo creo que puede no va a meter ni de coña pero también es verdad que defienden bien no reciben muchas goleadas pues tiene valor y pues ese pues entonces el under más o menos juegas con eso pero al final tampoco es todo eso luego el DNB me gusta bastante Wins por ejemplo no tiro casi nunca aunque justo este fin de tirado dos pero Wins por ejemplo no se lo tira nunca no sé que salga súper alta y descanso final bastante también porque bueno sí que es verdad que hay de partidos justo en cuanto salen que salen bastante altitas y yo creo que sería más o menos eso lo que tampoco tiro nada prácticamente nada es el over 2.5 de hecho creo que el over 2.5 en pre solo le he tirado una o dos veces y encima en una fue ganó 8-1 la única que lo tiene así que ya te digo ese es el mercado que menos menos ha puesto yo creo vale ¿cómo sueles estudiar tú la jornada? hay tipster que tienen se estudia la semana siguiente la semana anterior ya lo tienen todo estudiado luego ya has dicho que utilizas el avisador ¿cómo te sueles tú plantar la jornada o el mes? ¿cómo sueles estudiar? pues mira yo en femenino de normal los partidos te los sacan del día siguiente o sea si estamos a viernes te sacan el viernes los partidos del sábado normalmente como mucho dos días entonces yo al final me miro más o menos del día que estamos hoy los dos siguientes que pueden sacar las ligas que se juegan y tal copas lo que sea que puedan sacar miro a ver qué partidos pueden sacar y de esos partidos pues ya es trastear un poco intentar ver bajas algún jugador que no vaya a jugar porque esté sancionado bueno ya ahí es trabajar el partido por así decirlo pero vamos que miraría partidos de de dos días al siguiente o sea de hoy a dos días porque lo normal es que no te saquen alguno suele pasar solamente pues por ejemplo la Champions igual la sacan una semana antes pero la Champions ahora mismo es jodido coger de valor porque están ya los partidos avanzados o sea ya está la lo que sería la competición avanzada y ya no ya es más jodido sacar de valor porque está todo mucho más ajustado ya sabe ver qué equipo es mejor cuál es peor y todo entonces ahora ya no no hay tanto valor y por eso lo sacaron una semana antes si hay algo que tiene valor pues ya vamos ya lo sé y ya se y se mandaría ahí pero lo que sería de ligas domésticas de semana a semana con dos días yo yo ya te digo yo es lo que trabajo más o menos dos días vale cuánto cuánto crees en tu caso cuánto crees que hay de trabajo y cuánto de de talento y un consejo que le darías a alguien que quiere ser tipster esa es jodida me refiero hay muchos por ejemplo esta pregunta se la he hecho no no es jodida el consejo ah bueno el consejo sí el consejo sí el consejo es jodida al final tío pues es que trabajo es que es prácticamente dedicarle todo el día tío porque es que es mucho trabajo talento al final tú tienes que tener un pelín de talento en ya decir ore tú que al final tenías dudas de ese partido y has dicho oye pues mira al final yo sí que voy a tirar este partido así que igual ves que un partido está bajando mucho y tú piensas que es que es todo lo contrario que es que eso no puede ser así y al final también tirar un pic sabiendo que está en contra tu mercado pues también sería por ejemplo talento pero vamos lo que es la mayoría es trabajo al final es echarle muchas horas de ver jugadores ver cómo juegan esperar a los partidos básicamente y es que es todo todo trabajo tío yo creo que hay muy poco de talento y un consejo es que al final parece así desde fuera que es un trabajo que no es ni trabajo sabes que es estás en tu cama tumbado viendo una serie y estás tirando picks y al final es ser tíster es muy jodido sobre todo si lo quieres ser bien porque al final el hecho de tirar picks tú sabes que está jugando la gente pasta mucha gente pasta a tus picks y tienes que estar totalmente mentalizado para cuando falles que no te salpique mucho en ti el hecho de fallar de también tener muchísima responsabilidad y el trabajo en sí es muy jodido es muy jodido y ya te digo tú puedes ser bueno pero pero no va a ir para ser tíster puede ser bueno para ti pero ser tíster luego ya es muy muy jodido porque ya estás tienes que mezclar ya el ser bueno y el saber hacer bien las cosas y eso es algo bastante complicado porque yo creo que es algo que muy poca gente puede controlar eso es muy difícil de hecho es lo más difícil me ha encantado esta frase que has dicho que hay mucha gente buena pero que no sirve para ser tíster porque lo he comentado también muchas veces yo la gente que conozco a la gente de la que más se ha ganado con apuestas y tal que realmente o no quieren o tal ser tíster porque dicen es que no no me sale rentable a nivel mental la disciplina que tienes que tener estar pensando eso que al final tú te juegas tu dinero y al final pues no te duele por así decirlo si lo ganas o lo pierdes pero cuando juegas con el dinero de otro pues es complicado entonces claro requiere una disciplina absoluta ser tíster y ser tíster bueno al final ser o sea mirarlo como a largo plazo porque hay muchos altibajos y es normal que en un año como tú dices yo llevo 20 de 20 o 19 de 19 meses en positivo pero durante esos meses habrá habido semanas o dos semanas en cadenas en la que se fallaba casi todo y claro te puedes siempre hay siempre hay semanas que son malas y al final a ver siempre vamos más tarde que pronto va a llegar un mes que sea amarillo sabes y que te toque restar porque esto es así o sea al final tener un mes perfecto mes tras mes mes tras mes es muy jodido es muy difícil pero vamos al final es eso tú igual dices ostras pues yo le meto 2000 pavos yo que sé a este pick mío y sabes igual mío estás siguiendo tío porque te da igual pero un pick del premio yo siempre estoy súper pendiente de cerrarlo o de ser que meterle más o lo que sea y al final hay mucha gente que no entiende oye y el por qué cierras y el por qué no sé qué bueno al final tú estás siguiendo el partido lo estás viendo claro y yo si no me gusta pues es que hay que cerrarlo tío aunque luego se gane que yo la mayoría de las veces que mando cerrar acaba saliendo porque al final era buen pick pero al final el cierre tío yo creo que es muy importante también y el estar pendiente del partido claro le da un es una otra pregunta que tenía que apuntar que si sigues todo o intentas seguir todos los picks que lanzas ver en directo también o sea ver el partido en sí y el cierre es algo que hemos comentado muchas veces si fuera si no fuera rentable para ver 3 y 5 no existiría pero realmente bien usado en un servicio como siguiendo un tipster si él te dice que cierres pues porque justo ves que le han expulsado a alguien o en tenis muchas veces hay gente que sé que incluso han diseñado avisadores y tal de cuando hay una lesión de tu jugador pues que te avisa y dices oye pues para esos casos el cierre está totalmente justificado entonces tú sueles seguir todo lo que lanzas o intentando seguir porque al final son muchos pero sueles intentar seguir todo lo que tiras claro yo todo lo que tiro si es en pre siempre que puedo lo sigo si no sabéis a like me refiero porque bueno al final hay otras mookies que más o menos puedes ver las estadísticas del partido y seguirlo y si es en like lo sigo siempre vamos yo si he tirado un pick y sale a vez a no ser que no pueda por lo que sea siempre siempre de estar un poco pendiente del partido y luego verlos en directo están capando ya muchas muchas plataformas para verlo y al final es más jodido porque hay algunas que que no lo sacan pero bueno al final hay muchos que sí y bueno todo lo que puedo ver en directo lo veo vale es verdad que hay hay algunas y las que no salen y hay y hay algunas pues que es imposible porque igual incluso te iban a programar ese partido y te ponen las noticias o te ponen cualquier cosa porque al final ponen lo que quieren tío pero siempre que puedo sí tío porque al final por cerrar un pick ya no que está ganado tío porque yo sí que he cerrado picks ganados que al final se han fallado pero incluso salirte de un pick que has tirado igual hace 15 minutos o hace 20 minutos pero es que ha perdido todo el valor por lo que sea en ciertas ligas mejor opción en ciertas ligas esa info es clave me acordaba que lo quería comentar el otro día en un pick que mandó un tíster de la empresa mandó el pick en plan a stake en plan bajito y se puso a ver un partido que creo que era de Uganda o algo así y se presentaron a jugar 8 entonces claro pues él lo estaba viendo y dijo oye meterle más porque están jugando 8 al final quedaron 5-1 o 6-1 o algo así claro claro eso al final verlo en directo todo lo que puedas te va a ayudar ya sea a decidir que tienes que apostar más o incluso a decidir oye tienes que salirte porque está mal cerrar perdiendo algo cerrar nulo o cerrar pagando el pick entero porque no tiene sentido seguir jugándolo igual te lo están pagando en 15 minutos para que vas a jugarlo los otros 70 que te vienen dos expulsiones y te destrozan el pick vale vale ¿cómo es un día a día en tu vida? ¿cómo suele ser? de tipster bueno pues al final es pues ya te digo al final es levantarse desayunar un poco y ya ponerse prácticamente a a trabajar en lo que viene en las jornadas trabajar un poquillo los picks y intentar estar un poco pendiente de que te van sacando y y ver un poco cómo se mueven las cuotas ya te digo tampoco es gran cosa yo suelo estar más o menos bastante rato porque es verdad que no estoy pendiente al 100% por ejemplo todo el rato antes si lo estaba tío con la deslimitada pues ya intentando coger todo de cualquier cosa que pudiese cogerlo pero ahora ya que es solo mandar pick bueno pues puedes estar haciendo cosas y dejar el móvil ahí en sonido y si oyes y te suena pues mandas un pick y tal y lo que sea pero vamos al final ya te digo muy tranquilo pues bueno al final también sacando a los perrillos dando una vuelta mira tranquila tío mira tranquila de tister como quien diría si tenía apuntado aquí también póker que creo que alguna vez me has dicho que jugabas algún torneo presencial y tal si si estoy de largo o de ahora o bastante no de hecho además mucha gente que me conoce tío en plan siempre que era alguna book y tal y que tenía póker me preguntaban por el póker y digo va yo eso no puedo decirte nada tío porque no tengo ni puta idea no si póker ahora es verdad que llevo así un poco más tipo hobby pues jugándolo más o menos un año y bien ya te digo pues en los torneos de aquí de la ciudad y habrá que ir a alguno pues de Madrid y eso pero si un poquito más tipo recreacional tipo hobby ¿te va bien o no? poco a poco estamos tirando y aprendiendo tío que no es poco pero eso sí que es verdad mira ya que vamos a hablar de lo de póker tío al final también es mucha disciplina tío se asemeja mucho a a lo que serían las apuestas tío o sea en plan un jugador de póker tanto un tío que apuesta al final es un perfil muy similar que hay que las personas de fuera tío cuando tú dices que vas a jugar a póker o tal suena como raro queda mal o vas a hacer una apuesta a un salón de que un pick que tiene valor ¿sabes? y ya quedas mal tío que no no te apetece ni decirlo ¿sabes? porque al final dices joder al final la gente queda a pensar ¿sabes? pero al final pues los que realmente se dedican a ello y son buenos saben que van a ganar o sea igual ese día no ganan el torneo o no ganan nada y pierden 3000 pavos ¿sabes? pero saben que al final a lo largo del año van a acabar ganando entonces claro por eso es que se asemeja muchísimo sí vale ¿qué es lo mejor y lo peor y lo peor para ti del sector de las apuestas? a ver lo mejor al final es el poder poder conocer gente tío poder conocer gente de de otros tipsters que al final es gente como tú te puedes hablar más o menos pero al final llevarte más o menos bien y sobre todo tío conocer clientes yo he conocido clientes que eran míos de Rufián ya tengo una persona a varios además y decir joder tío al final tú no te das cuenta de la gente que te sigue y no eres consciente tampoco de que oye igual el tío ese que vive debajo de tu piso te sigue a ver ese no porque ese te conocería ¿sabes? pero pero ya te digo sí que es verdad por ejemplo yo a mí me conocieron en los tornillos de póker por un directo que salí si no al final no te conocen y te has podido cruzar con esa gente muchísima gente muchísimas veces ¿sabes? y al final no sabes quién es entonces eso al final es algo súper chulo tío te conocer a gente no has cambiado la vida alguno a más de uno tío a más de uno a más de uno se le ha cambiado la vida sí sí porque a ver al final ya son muchos años tío ya son muchos años y al final puede que te venga una racha mala y oye al que más le fastidia es al nuevo porque es al que menos ha podido cosechar pero al que lleva dos, tres años contigo es que le da completamente igual una semana mala un mes malo y seis meses malos también ¿sabes? y lo peor y lo peor lo peor yo algo que llevo muy mal tío y lo voy mejorando poco a poco es lo de las rachas malas tío yo lo llevo súper mal pero rachas malas ya te digo de incluso ya ves que todos los meses son positivos incluso en meses buenos y positivos yo lo llevo muy mal y es algo que cuesta mucho y tampoco es verdad que tampoco tengo mucho feedback luego de clientes que sean mensajes negativos de hecho todo lo contrario hay mucha gente que te manda un mensajillo y tal de oye tranquilo todo va bien no te preocupes bueno al final eso ayuda tío pero lo de las rachas malas yo diría también que eso es incluso de lo más complicado de de un tíster el saber llevarlo bien el seguir centrado no no inventar no intentar tirar cosas que no estás al 100% seguro de que puedan salir y seguir focus tío y y sin sin descentrarte porque si no al final la preparas más o sea al final es peor y yo creo que eso es lo más jodido vamos yo para mí las rachas negativas y bueno al final pues te puede llegar algún mensaje de de alguien que esté cabre y tal pero bueno al final quien se mete a los servicios ya sabe que que no se asegura nunca a ganar de hecho yo esto siempre no te lo he dicho pero yo esto siempre he dicho desde el primer día y es que de hecho cuando abrí la primera vez el premium ya te digo el primer mes que es que al final yo nunca iba a asegurar a nadie ganar sino trabajar los picks bien intentar que todos ganasen pero que al final lo único que yo no iba a asegurar nunca era que se iba a ganar dinero un mes eso nunca a largo plazo lo más que ganemos pero tampoco te lo puedo asegurar o sea a ver a largo plazo los números están ahí pero no te puedo decir vamos a ganar en tres meses 30 unidades cada mes o 30 unidades entre los tres al final eso es un nadie te puede prometer eso pero al final no llevas con un sistema que funciona durante años y al final has estado verificando que es real al final tu mejor publicidad también son pues es lo que has dicho tú cliente gente que lleva contigo muchos años claro ninguno de esos te va a venir a decir oye que esta semana hemos perdido 4 picks o que hoy has tirado 5 picks y hemos fallado los 5 o sea es absurdo esto siempre lo decimos hay que pensar siempre como una inversión a largo plazo y si no no tiene sentido o sea si intentas enriquecerte rápidamente o sea lo normal es que pierdas hay lo normal es que te estampes porque es muy difícil ganar muy rápido claro o sea esa parte de azar por así decir lo que tienen las apuestas que aunque siguiendo tips vosotros no dejáis nada al azar y todo está súper estudiado pero en el corto plazo es una lotería o sea nadie te puede asegurar que entres hoy en Rufián y esta semana vayas a ganar es que puede ser que pase todo lo contrario pero que al final del año obviamente vas a acabar en positivo vale ¿crees que hay que tener algún tipo de conocimiento matemático así para ser tipster o incluso para ser apostador? pues matemático yo creo que no tío porque además ahora mismo hay muchos programas que si necesitas saber algún tipo de probabilidad para lo que sea te lo pueden hacer pero vamos tío yo matemático no igual que también hay muchos picks que tiras que son de estadística o sea si en los últimos 10 partidos ha habido 9 under o 9 over y el over te lo ponen a un 80 pues lo tienes que tirar por estadística pero de esos hay muy pocos porque al final ya te digo 9 partidos lo ajustan entonces picks matemáticos o estadísticos yo prácticamente no tiro y creo que es muy difícil de sacar algún conocimiento matemático que necesites alguno yo creo que no vamos vale venga vamos con las cuatro últimas chivatazos amaños y cosas así existen te has enterado de alguno esto quería venir yo aquí a dar cátedra tío porque esto vamos esto me lo sé yo a la perfección voy a dar primero hasta voy a dar un consejo para cuando vosotros veis un partido que sepáis que no es que esté amañado sino que pueda llegar a estarlo o en su defecto que ha entrado mucha pasta un partido vale cuando veis en un partido que está normal sabéis todos los mercados normales y está ocurriendo normal y de repente es verdad que se pone en negro y empiezan a quitar mercados sobre todo quitan primero el mercado de primera parte ahí yo te diría en esos partidos en un 95% de veces va a haber un gol al descanso mínimo mínimo incluso normal es que sea de lo contrario 45% en adelante y de penalti y eso es estadística o sea ya te digo si alguna vez lo veis vais a ver que es así eso pasa casi siempre y vamos a ver de haber claro que hay siempre ha habido en el fútbol normal y en femenino hay movimientos de cuota que son súper raros de equipos que no tienen que ganar ni de coña y de repente ese día ganan de cuatro bueno hay muchísimas cosas pero sobre todo eso el partidos así en los que veáis sospechosos que de repente quitan todos los mercados y dejan solo 1x2 y dejan el handicap normalmente dejan en 1x2 el handicap y dejan igual el marcador correcto dejan tres o cuatro mercados ese partido ni lo toquéis y si lleváis algo y lo podéis cerrar mejor aunque os yo es un consejo aunque os haya mandado alguien yo cuando pasan cosas así raras en mis picks y tal aunque sepa yo que es un pick muy bueno si puedes cerrarlo ciérralo porque ahí va a pasar algo seguramente que nadie se espera y claro puede ser que te salga bien pero puede ser que no pero va a pasar algo que no debe de pasar muchas veces muchas veces pasa que localizas este tipo de partidos y ya juegas un poco a ver para dónde está mañana claro un palizo de las favoritas esta mañana que van a perder al descanso y van a acabar ganando que yo creo que es el amaño más típico que hay si bueno por ejemplo en Rumanía se pasa muchísimo igual el favorito justo le meten en el 40 y ya te digo y remonta en el 50 ya va ganando si si eso pasa muchísimo pero tío sobre todo en live para que la gente sepa tío también que cuando pasan estas cosas pues saliós porque es que os lo vais a jugar a la ruleta eso básicamente o sea eso ya va a ser azar o sea ya no tiene nada de valor porque al final a no ser que tú lo sepas nada y yo también antes de bueno cuando estaba también yo me puse un poco al día e intenté un poco investigar de esto de cuánto pasaba y tal había un programa sobre todo pasaba mucho tío en digas tipo reserva de Uruguay de Perú digas así muy muy extrañas Brasil muchísimo que había un programa tío en el que tú seleccionabas el partido y te te enseñaba cuánta pasta había entrado a cada mercado ¿sabes? y entonces igual de normal en esa liga entraban mil euros imagínate acá hay un gol al descanso y te decía que ese partido a esa hora habían entrado igual 20.000 o 25.000 acá había un gol al descanso entonces ¿qué pasa? que al final es como cuando yo mando un pico en pre al final mucha gente entra es verdad que la liquidez no es la misma pre que da ahí pero cuando mucha gente entra pues o se va el partido o baja la cuota pues al final ver cuando de normal entran mil euros y entran de repente 30.000 quitan el mercado y ya está pero vamos esto es esta es la clave justo de por qué a la gente a los maravillosos a la gente que se le ocurre hacer un nuevo año este tipo les acaban pillando siempre porque todos todos los mercados están a las casas de apuestas tienen estadísticas de años y años y años del volumen de dinero que ha entrado a cada mercado de cada partido en cada minuto entonces cuando hay algo raro encima de una liga así tan baja pues lo normal es que te acaben pillando porque si lo que tú dices si a un partido le viene entrando de media a 100 y le entra a 100.000 pues claro salta todas las alarmas no, no, no eso te lo van a pillar y al final yo creo que ahora esto está ya un poco más más regulado yo creo que ya no se hace tanto por lo menos en España yo pienso que no se hace tanto pero creo que sí que se hace pero no soy consciente yo sí que sé que a mí sí que me ha venido gente diciendo que había tal cual pero vamos yo eso sí que es algo que yo siempre tengo súper claro tío que yo en esas cosas yo por ejemplo no quiero meterme nunca tío y al final es ganar dinero que no es pues ganar el dinero que sea pero no es legal y no es justo tío y a mí eso no me parece bien yo por ejemplo en eso siempre he estado mucho en contra tío de comprar algún partido y tal y no me mola nada tío pero sí los hay y los habrá pero yo creo que poco a poco está algo más controlado tío vale eh alguna anécdota graciosa o alguna combinada loca que hayas acertado o algo así que te venga a la cabeza eh pues yo es que combis tío tampoco tiro muchas eh pero ahora sí que recuerdo tío hace ha sido más de tipo cutas altas con valor eh dejé hace un año tío eh un pick en en la liga de Butan que era un under 7 con 5 goles y era un under 2 y medio y es que era algo que al final en Butan hay 3 equipos buenos y 3 muy malos más o menos entonces los buenos con los buenos quedan prácticamente igual y los buenos con los malos eh depende del día los ganan de 5 o de 20 de lo que quieran entonces había un equipo eh que siempre fuera de casa o de local no me acuerdo como era recibían muy pocos goles de de los equipos pros por así decirlo entonces ese partido yo me acuerdo estaba under 7 y medio la línea y estaba el under 2 y medio a 34 o a 41 pavos estaba así y ese partido sí que lo tiré por el premium y quedó 2-0 tío y es así es una cuota así un plan un poco maja que recuerde ves al final también tirando un poco de no de matemáticas sabes pero al final también un poco de de estadística sabes de fijarse un poco en los equipos y de saber pues que esa línea está mal puesta y al final bueno pues salió pero vamos lo normal es que no sale ese porque una cuota 41 estaba el over a 1-0-0-2 creo sabes al final es lo normal que pase pero bueno en ese caso pues sí que tenía valor vale y dos últimas a no ser que tú quieras comentar alguna historia aunque ahora comentamos al final por recordar a la gente tus servicios a quién admiras en general ya puede ser un tipster o alguien te dé la gana pues hostia al final admirar tío pues admirar tampoco a Nadal que todo el mundo admira a Nadal al final pues eso pues lo típico pues a los familiares a la gente que está contigo día a día te apoya pero luego mira por ejemplo de de si fuese así un jugador o algo una jugadora no te iba a decir a las típicas porque es muy fácil pero hay una jugadora que estuve observando tío hace cuántos años pues ya hace dos es que el tiempo pasa muy rápido tío no hace yo creo que dos como mucho que ahora juega en el Depor se llama Charde y estuvo jugando en el Parque Sol hace pues eso hace dos años cuando estaba ahí en la Iberdrola que es cuando se pararon justo ese año la Iberdrola y la separaron en primera red segunda red pues ese año teníamos muy buen equipo tío de hecho la primera vuelta creo que fue horrible pero la segunda vuelta hicieron los mejores números de toda la liga o sea creo que solo perdieron un partido ganaban todo tío era una puta locura y al final ese año tío descendieron y y a esa a esa chica se la llevaron y era una para que así te hagas una idea es una chica tipo Messi o sea era muy parecida bajita súper rápida con buen golpeo ya te digo ahora está en primera red en el Depor y ya está partiendo y es una jugadora que yo la veo ahí sabes en plan en esa liga y ya decías esta tía va a acabar jugando en primera división o esta tía va a acabar arriba porque es buenísima y vamos no está en primera división de de chiripa porque al final perdió el Depor el año pasado los precios con el Granada creo que fue si no vamos esa tía está en primera y estoy seguro de que acabará porque es una jugadora súper top pues lo apuntamos vale y la última pregunta que hago siempre a todos algo que me quieras preguntar a mí así sin preparar esta la tengo preparada macho esta la tengo preparada para que te para que te mojes bien esta es para que te mojes esta no te la ha hecho nadie a ver a ver yo quiero tío tú sabes que yo he venido a otra plataforma yo quiero que me des tu opinión de otras plataformas no te voy a decir que opinión nos tienes que dar pero igual que tú me podrías una opinión de yo que sé de tal tipster y tal yo te puedo decir lo bueno o lo malo lo que quiera tú al final puedes dar la opinión que quieras y yo quiero también que si nos puedes decir si vas a fichar a alguien de otra plataforma a ver si voy a fichar a alguien de otra plataforma no hace falta que te mojes ni en nombres de plataformas ni en nombres de fichajes no fichajes te diría que sí al cien por cien al final hay gente que le tenemos echado el ojo y siempre pues como cuando te fichamos a ti o fichamos a a muchos otros caminos a plataformas o de blog a veces que hay muchísima gente pues cien por cien o sea al final mi trabajo de la parte de mi trabajo y yo creo que es la que más me gusta también estar pendiente de toda la gente buena e intentar traerla aquí y formar lo que os digo siempre a vosotros una bola de nieve de gente buena e intentar hacer las cosas mejor que los demás y plataformas pues creo que nosotros somos los mejores que hay otros que también hacen las cosas bien pero que creo que nos hemos diferenciado bien y creo que de lo que estoy orgulloso de mi trabajo y del trabajo de Vectores es que siempre hemos ido un paso por delante en darnos cuenta qué pasaba con el mercado y entender muy bien lo que necesitaban los tipsters lo que necesitaban los clientes e ir dando los pasos siempre un poco adelantados en plan pues cuando llegaron las delimitadas fuimos los primeros en hacer grupos muy pequeños o ahora que está un poco más complicado porque hay gente que ya ha perdido todas esas cuentas pues intentar llegar a un público mayor intentar muernos más en redes sociales intentar tener un canal de YouTube grande intentar educar a la gente intentar dejar el máximo contenido free y creo que hay otros que no han dado el paso y por eso les ha costado más y hay tipster y aquí sí que me mojo hay tipster que podrían estar vendiendo mucho más o quizás podrían estar teniendo muchísima más visibilidad que creo que están perdiendo oportunidades que no sé si acabaran por estar en otro sitio donde están teniendo menos visibilidad al 100% porque al final la palabra tipster y la palabra tipster bueno está relacionado a tres o cuatro plataformas pero hay plataformas que no están haciendo nada por crecer y nosotros no paramos día a día de intentar hacer cosas por cada vez llegar a más gente eso es verdad que la visibilidad es una locura tío lo que se nota el hecho de estar ahí sabes al final bueno te pueden entrar y ser clientes pero siempre se te queda alguno y al final siempre es un tráfico que es continuo básicamente y eso es algo muy bueno y es un tráfico justo y es un tráfico que viene ya a a lo que viene o sea viene es un tráfico que viene de no viene puede venir de que ha perdido dinero con las apuestas siguiendo algún estafado o lo que sea pero que normalmente es tráfico ya casi cualificado y que cuando te encuentran en ese plan oye ayúdame a ganar cuál es la mejor forma sé que siguiendo tips o tal o vengo de vuestro canal de youtube porque he visto el curso de una hora donde explicáis cómo se siga tipster claro al final eso eso vale eso vale mucho pues muy bien tío yo vamos a hacer una pregunta un poco así así ya está bien ya está bien pues nada por recordar un poco a la gente Rufián ahora mismo lo podéis seguir en en tres servicios el servicio normal de fútbol femenino que se puede seguir completo en B3 y 5 ya hemos dicho que en torno al 22-23 de yield 50-100 pigmas menos al mes el servicio de Outbet que es para todas las bookies que no son B3 y 5 que estábamos hablando antes antes de empezar a grabar que la verdad que casi todo lo que se manda en ese servicio se suele acertar porque fuera de vez se pueden encontrar cosas muy buenas y luego el Sele que por acabar si quieres contar aquí un poquito tiene muchísima 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 info y muy buena de ciertos mercados y al final pues yo creo que hemos hecho hemos tomado una buena decisión en separar ese pic de ahí de hacer un servicio en el que el porcentaje de cierto sea altísimo y que la gente al final pues casi sin riesgo realmente porque bueno pagas 40 euros por esa apuesta pero si se falla entrarías 15 días gratis al premium que suele costar 80 así que es que al final es como si pagaran medio mes y el porcentaje creo que ha fallado una apuesta de todas las que has tirado durante el año pasado y este y si si el Sele al final es un pic bueno de una de mis ligas más o menos al finde no quiero no quiero vender por vender de hecho no vendo por vender porque de hecho estamos grabando ya lunes el sábado vendí un pic y lo acertamos y podría perfectamente haber vendido uno el domingo un pic sin armarillo el domingo y no lo vendí y al final me hubiese ganado lo mismo que me gané el sábado que al final vendimos un mogollón y al final es un servicio en el que se va a vender cuando se tenga que vender sobre todo los fines de semana buscando un porcentaje de yield súper alto y muchas unidades un pic de stake muy alto y si se pueden tirar alguna recomendación de alguna cuota alta de ese de ese pic pues se tirará pero básicamente es buscar alta rentabilidad en un pic para la gente que prefiera pues bueno pagar un pic al final pagas el pic son 40 euros pero es eso si se falla tendrías los días del premium que es que al final te sale te sale gratis vamos o sea lo estábamos lo estábamos hablando antes porque en este sistema de vender pics yo sé que tiene haters incluso lo he leído en twitter hay algunos iluminados si me preguntan a mi que es lo que menos me gusta siempre digo que es la gente que hay porque hay mucha gente que le encanta hablar sin tener conocimiento y justo antes de estar hablando dice que yo cuando estaba súper desconectado de las apuestas porque yo estuve apostando 2014-2015 luego me puse a trabajar y no pude apostar 2015-2016-2017 prácticamente no estuve pendiente de apuestas pero de mis años que yo ya había apostado 2014-2015 y cuando yo seguía el tipster de IDF que hemos comentado antes que lo he dicho muchas veces que era Gonzalo yo no podía ya no tenía tiempo para estar siguiendo 100 apuestas de IDF que él mandaba pero yo sí que sabía que cuando él mandaba algo a su canal free normalmente era buenísimo y era prácticamente imposible que se fallara y yo sin estar muy pendiente de seguir a ningún tipster ni de nada cuando mandaba algo free yo lo apostaba ¿por qué? porque sabía que lo que le interesaba era mandarlo que se hiciera buena publi de la gente que iba a ganar dinero con eso y luego él así convertía a clientes y lo de las apuestas por separado que tiene mucho hater que dice no es que si mandas un pick por separado del servicio pagas 40 euros no te sale rentable porque tienes que apostar es que realmente es una herramienta muy buena porque hay mucha de la gente que paga esta apuesta que no sigue tipster que no sigue ninguno porque a lo mejor no tiene tiempo pero dices compro estas apuestas de máxima calidad por así decirlo porque son así o sea no se vende por vender sino Guatemala ha vendido 3 picks y los 3 verdes tú creo que habrás vendido 7 o 8 has fallado una apuesta o sea siempre que hemos vendido algo es porque hay algo de info buena y porque son picks de máximo gil o el servicio de víctor de asian conexión es que te dieron 24 picks en 2023 ya falla uno pero es que lleva así 5 años entonces hay mucha gente que no apuesta pero que dice bueno cuando me llegue un pick de estos yo pago 40 euros y luego al final a lo mejor le meten 500 o 600 euros o lo que sea y le sacan rentabilidad sabes entonces que es una herramienta muy buena para llegar a gente nueva y para gente que no tiene tiempo para seguir tips y demás que se sigan sacando dinero porque es que claro es lo que te digo yo sé el Sered por así decirlo yo lo abrí porque si yo dejaba en este 4 o 5 al premium no lo iba a coger nadie a la línea que yo lo ponía o sea pero nadie y lo iba a ir cogiendo pues a líneas peores y iba a reventar el pick entonces al final o desaparecía mira es mejor separarlo y mandar este pick a 20 personas o a 25 y que más o menos se pueda coger bien a dejarlo en el otro de 100 y que se lo cojan pues esas 20 y los otros 80 no y encima ya no sepas si puedes contar ese pick para estas o no que igual te viene un pick así de repente de otra liga no de las que meto sino de otra liga y es un pick cojonudo y lo tienes que meter a este y 5 pues mira lo metes y que la gente lo coja como pueda y ya luego ves que cuentas o que no pero picks así que puedes programar más o menos cuando lanzar y tal pues al final es que te interesa te interesa separarlos porque es que si no no los va a coger nadie vale pues nada por mi parte ya está todo si quieres decir algo más y si no pues nada te espero por aquí por los directos por youtube por todos los lados si no lo sé yo creo que poca cosa básicamente pues eso que al final los servicios se intentan trabajar lo mejor que se puede en M365 cada día está un poco más complicado el tema pero bueno vamos vamos peleando poco a poco y es verdad que que bueno yo también animo a la gente que aún teniendo bet que pruebe el servicio del outbet porque es un al final no vas a recibir muchos picks vas a recibir máximo 40 son picks muy rentables no vas a poder meter lo digo desde ya 300 pavos porque al final es muy complicado en maratón pero bueno vas a poder meter de 50 a 60 pavos al pick yo creo que eso sí y al final vas a sacar una buena rentabilidad y al final te da igual crearte una cuenta de maratón o de bet a tu colega le creas las dos y usa las dos y al final es un servicio que le hemos bajado ahora un poco de precio porque es verdad que que era un poco más complicado la seguibilidad porque igual podía ser se podía llenar mucho y le hemos bajado un poco el precio porque tampoco tenía muchísima liquidez y es un servicio que se puede aprovechar perfectamente porque lo que metáis prácticamente lo vais a ganar la mayoría de las veces entonces es algo que os interesa muy bien pues vale Sergio pues nada encantado de tenerte por aquí y y nada nos seguimos viendo vale muchas gracias tío pues nos vemos chao chao a luego